Virgen Santa de Huachana En el monte santiagueño eres símbolo de fe Oh señora de Huachana reina en tu pueblo fiel Oh señora de Huachana reina en tu pueblo fiel Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Dios te hizo inmaculada y en tus senos encarnó Diste al mundo a Jesucristo nuestro hermano y salvador Diste al mundo a Jesucristo nuestro hermano y salvador Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Te pedimos Virgencita que nos lleves a Jesús Te pedimos Virgencita que nos lleves a Jesús Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Virgen Santa de Huachana madre de nuestro señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Desde lejos hoy venimos tus bondades a cantar, que tu luz nos encamine mensajera de la paz, que tu luz nos encamine mensajera de la paz. Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor, tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición. Virgen Santa de Huachana Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor, tus devotos piden hoy tu bendición. Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor, tu bendición. Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor, tu bendición. Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor, tu bendición. Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor, tu bendición. Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor, tu bendición. Con el Señor no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen, 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 y los cristianos alaban al Señor. El fuego cae, 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 cae. Cae, 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 cae. Cae, 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 cae. Puedo pedir que vos nunca me dejes Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todos los días se recrean en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, virgen sagrada María Yo te presto en este día, alma, vida y corazón Mirarme con compasión, no me dejes madre mía Por eso tu bendición sería mi perdición Por eso el cielo te canta, mi niña, mi niña mía Yo también quiero cantarte, este canto con amor Yo todo mi cielo pongo a tu piel, por ti llegaré a ser contenta Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Yo todo mi cielo pongo a tu piel, por ti llegaré a ser contenta Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Yo todo mi cielo pongo a tu piel, por ti llegaré a ser contenta Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Yo todo mi cielo pongo a tu piel, por ti llegaré a ser contenta Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Oh virgen madre, te vengo a pedir que vos nunca me dejes A María le gusta tanto que si vienes cantando A María le gusta tanto que si vienes bailando Cantaremos, bailaremos, besaremos para llegar a la madre del señor amado Cantaremos, bailaremos, besaremos para llegar a la madre del señor amado A María le gusta tanto que si vienes cantando A María le gusta tanto que si vienes bailando Le traremos a su piel la pureza y la semilla de las flores que están en el campo Le traremos a su piel la pureza y la semilla de las flores que están en el campo A María le gusta tanto que si vienes cantando A María le gusta tanto que si vienes bailando A María le gusta tanto que si vienes cantando A María le gusta tanto que si vienes bailando Cantaremos, bailaremos, besaremos para llegar a la madre del señor amado Cantaremos, bailaremos, besaremos para llegar a la madre del señor amado A María le gusta tanto que si vienes cantando A María le gusta tanto que si vienes bailando María, 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 de todo lo que aquí llegamos A María le gusta tanto que si vienes cantando A María le gusta tanto que si vienes bailando A María le gusta tanto que si vienes bailando A María le gusta tanto que si vienes bailando Acá en las margaritas, así que vamos a bailar Lo vamos a portar bien Vamos a hacer toda la música, toda la fiesta Y a ver a dónde están los pelegrinos de la Virgen de Guachana Haciendo palma, haciendo palma Vamos todos arriba Porque esta noche le vamos a cantar A la madre santísima de Guachana Que nos dé trabajo Que nos dé salud Que se nos cumplan todos los deseos que pedimos Así que acá estamos Con toda la animación, con toda la banda de Marcelo Y usted haciendo palma Vamos todos arriba Todo con los manitos, haciendo palma Con los pañuelos Vamos a cantarle a María esta noche Así es la banda De Marcelo y la nueva ilusión A ver, todo con las manitos arriba Vamos 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 a cantar, eh Todos aplaudimos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucha alegría Con mucha alegría A la gente de Salta, Santiago y Tucumán Suena, suena el chamarro que dice Y este tema se lo vamos a dedicar Al Club San Silvestre Para Mario Cuellar, Fabián, Alfredo, Julio Y para el amigo Luis Tucho ¡Avanten los chicos! A mi pago quiero nombrar Y a toda esa buena gente Donde siempre estaré presente En ese lugar para actuar Y mejor allá en mi pago Compartir algunos tragos Si es testigo de amanecida La pista de Quimbo Roja Se pedirá que siga la joda En el paraje Turanito Y con mi hermano agradecido Por el apoyo brindado Se nos embraga la emoción Al nombrar a nuestro pago Mirá, ya va uno ¡Avanten los chicos de Quimbo Roja! Un saludo de parte de Sergio y de René A todos ellos Y también en nombre del conjunto Estamos haciendo la pausa Ya volvemos enseguida ¡Suscríbete al canal! Desde el Chaco Hoy vinimos a cantar y agradecer Por favor he recibido A la Virgen Madre y Mujer Virgencita de Guachana Yo te vengo a visitar Con canciones y mi voz Te queremos recordar Sos el pan para nosotros Y la luz que nos guiará Desde Carpa Radio Mar Te queremos hoy nombrar Chade y su conjunto Te invocan Madre Santa de lugar Con tu luz Virgen nuestra Nunca hemos de callar Cuatro對不對 Sonido por mi Madre Santa de historia Se viene un 10 o 19 Buenos días Trabajo Te出an Posto ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esto va para Yali, para Yali que viene de Tonavela, sí, para el amigo Juancito Velázquez, aguante Juancito, la barra del amigo Marquito Pace, con el amigo Catera, y esto va para Fernanda de parte de Marcelo, para el amigo, para el amigo Pequicito, para los ocho de Zones, Kili. Y el saco cae de Carlitos Jiménez, sí, y vamos, 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 arriba, y para el hombre de las mil mujeres, la obra de Raúl Pérez, eso, ahí está mi amigo Raúlito Pérez, sí, para los ocho de mi solito, que vamos a estar al 19. ¡Gracias! 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 Y en nuestras tierras no se pueden ir a sentar Son tus fieles de votos Que en los años a darte las gracias van Caminando, caminando desde lejos Que todos lados ya comienzan a llegar A ti, mi cita querida Patrón y madre de todo aquel hogar Yo te pido a todos los humildes Que nos proteja a sus familias y a su casa A ti, mi cita querida, guachana Hoy te quiero pedir Por aquellas familias olvidadas Que se encuentran en un rincón Que los ilumines, los protejas Y les des un mejor vivir Virgen Santa de Guachana Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos Piden hoy tu bendición ¡Gracias por ver el video! Virgen Santa de Guachana Virgen Santa de Guachana Yo te canto agradecido Y por los pobres pido una eterna protección He llegado hasta tu altar como todo peregrino Y a cumplir como es debido Y a buscar tu bendición Unirme a tu procesión Para llenar de fe mi alma Salud Virgen Santa de Guachana Vivirás por siempre, mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De la música del litoral Y a la vez te doy la gracia Por haber recibido tu bendición Y te pido de corazón Que no me abandones en este camino de cantor Te prometo que todas las veces que pueda Y tú me ayuden estaré en este camino de cantor Y tú me ayuden a estar en tu altar Por mi acordeón junto a todos tus peregrinos Cantando de corazón ¡Que viva la Virgen de Guachana! ¡Que viva! ¡Que viva los peregrinos! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Guachana! 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 Música Por camino, polvorientos, aguachana voy llegando A cumplir con mi promesa, con mi música en la mano Allá estaremos presentes, con devoción festejando Hermanando a tres provincias, Salta, Santiago y El Chaco Estaremos en la carencia, porque la pista esta tarde Junto a usted, Robert Maestro, y Don Portulato Jaime Y no me podré olvidar, de tus hijos compañeros A Richard, Jorge y Omar, no saben cuánto los quiero Música 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 Para todos los devotos y peregrinos de Nuestra Reina y Madre Virgen de Guachana, gracias te dice Banda Universal Música Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Música En el monte santiagueño, eres símbolo de fe Oh señora de Guachana, reina en tu pueblo fiel Oh señora de Guachana, reina en tu pueblo fiel Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos piden hoy tu devotos piden hoy tu bendición Dios te hizo inmaculada y en tus senos se encarnó Dice al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador Dice al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos piden hoy tu devotos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición De defienda, de esperanza, de consuelo en nuestra cruz Te pedimos, Virgencita, que nos lleves a Jesús Te pedimos, Virgencita, que nos lleves a Jesús Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Desde lejos hoy venimos tus bondades a cantar Que tu luz no se camine, mensajera de la paz Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición En Guachana vienes trono de promesa y oración Como Madre de Nuestro Señor Como Madre de la Iglesia, nos proteges con amor Como Madre de la Iglesia, nos proteges con amor Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición En el monte santiagueño, eres símbolo de fe Oh Señora de Guachana, reina en tu pueblo fiel Oh Señora de Guachana, reina en tu pueblo fiel Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Dios te hizo inmaculada y en tus senos encarnó Viste al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador Viste al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Música Música Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Eres prenda de esperanza, de consuelo en nuestra cruz Te pedimos Virgencita, que nos lleves a Jesús Virgen Santa de Guachana, Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos piden hoy tu bendición Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Desde lejos hoy venimos tus bondades a cantar Que tu luz Que tu luz nos encaminen Que tu luz nos encamine, mensajera de la paz Que tu luz nos encamine, mensajera de la paz Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Guachana, Virgen Santa de Guachana, Madre de Nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Dios, Dios, Dios Padre de Nuestro Señor Suspiración, Madre de Nuestro Señor Tus devotos piden hoy tu bendición Dios, 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 Dios ¡Suscríbete al canal! Esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los padres salen, 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 y los cristianos alaban al Señor. El fuego cae, 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 los padres salen, 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 y los cristianos alaban al Señor. ¡Suscríbete al canal! El fuego cae, 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 los padres salen, 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 y los cristianos alaban al Señor. El fuego cae, 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 los padres salen, 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 y los cristianos alaban al Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, puesto donde seas de crea, en tan graciosa belleza, a ti seré esta princesa, Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, por eso tu bendición sería mi perdición. Por eso el cielo te canta, mi niña, mi niña mía, yo también quiero cantarte esta canción con amor. Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar, oh Virgen Madre te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, puesto donde seas de crea, en tan graciosa belleza, a ti seré esta princesa, Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, por eso tu bendición sería mi perdición. Por eso el cielo te canta, mi niña, mi niña mía, yo también quiero cantarte este canto con amor. Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar, oh Virgen Madre te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar, oh Virgen Madre te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar, oh Virgen Madre te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar, oh Virgen Madre te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Bíjale Madre vejes. Bíjale Madre te vengo a pedir que vos nunca me dejes. Bíjale Madre te vengo a pedir que vos nunca me dejes. A María le gusta tanto que sí vienes cantando A María le gusta tanto que sí vienes bailando Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del señor amado A María le gusta tanto que sí vienes cantando A María le gusta tanto que sí vienes bailando Le traremos a su piel apurezas de sillas de las flores que están en el campo Le traremos a su piel apurezas de sillas de las flores que están en el campo A María le gusta tanto que sí vienes cantando A María le gusta tanto que sí vienes bailando A María le gusta tanto recibirnos cantando A María le gusta tanto recibirnos bailando Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado A María le gusta tanto recibirnos cantando A María le gusta tanto recibirnos bailando María, 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 madre de todos los que aquí llegamos A María, 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 madre de todos los que aquí llegamos A María le gusta tanto recibirnos cantando A María le gusta tanto recibirnos bailando Bueno, a ver, cuando usted guste maestro, mande Y este tema se lo voy a dedicar con mucho cariño Para Mirta de la Florida Tu ojos color de cielo, tu boca de miel yo quiero besar Tu mirada encantadora, con ese corpito me va a enamorar Yo quiero que me comprendas, que me enamore de vos Viviremos los dos juntitos, muy unidos los dos solitos Esperando de que algún día reine la dicha y la felicidad Viviremos los dos juntitos, muy unidos los dos solitos Esperando de que algún día reine la dicha y la felicidad Para vos mi vida, vaya con mucho amor Tus ojos color de cielo, tu boca de miel yo quiero besar Tu mirada encantadora, con ese corpito me va a enamorar Tus ojos color de cielo, tu boca de miel yo quiero besar Tu mirada encantadora, con ese corpito me va a enamorar Yo quiero que me comprendas, que me enamore de vos Y construir una casita para que estemos juntos los dos Yo quiero que me comprendas, que me enamore de vos Y construir una casita para que estemos juntos los dos Viviremos los dos juntitos, muy unidos los dos solitos Esperando de que algún día reine la dicha y la felicidad Viviremos los dos juntitos, muy unidos los dos solitos Esperando de que algún día reine la dicha y la felicidad ¡Aguante Salta! ¡Aguante Santiago! ¡Aguante Tucumán! ¡Aguante todos los chicos! ¡El amigo de Santa Fe también! Así pasó este tema, tesoro color de cielo, que está dedicando para Mirta de parte mía. Por eso vamos a seguir con más melodías esta noche, con más ritmo del Chalamet. Para todos ustedes, mis amigos del departamento de Anta, amigos del departamento de Metán, amigos de Santiago del Estero, amigos de Naciona de Talavera también. Bueno, vamos a seguir con más ritmo, con más Chalamet, con más melodía. Cuando usted guste, maestro, mande el Chabarro. Todos los 31 de julio, a Guachana suelen ir, por caminos polvorientos, hasta la tarde han de llegar, para cumplir sus promesas, de la cual han debido. De mi Santiago querido, nunca lo voy a olvidar, y a nuestra Madre Divina, hoy lo queremos saludar. Le mandamos un saludo cariñoso a los peregrinos de Joaquín de González, la una y el quebrachal. Muy bien, así pasó este tema que se titula Guachana, que se estábamos dedicando para todos los peregrinos del departamento de Anta, del departamento de Metán, y como así también a la gente de Santiago del Estero. Muy bien, amigos, vamos a seguir con más ritmo, con más Chalamet de la noche, saludando a todos ustedes, saludando a los amigos de las Margaritas. Le vamos a mandar un saludo para nuestra amiga Zulma, también para todas las chicas de Gabona, a las chicas de Quedrachana, a las chicas de Joaquín de González también, ¿por qué no? Bueno, a ver cómo suena el Chabarro, que siga la fiesta, que siga el Chalamet. Una risa suave y un perfume ardiente, el que estoy sintiendo aquí en la orilla de las lagunas, te voy recordando y yo voy pensando, un momento hermoso donde me daba lo que quería, recordaste el día cuando fuiste mía, por primera vez te entregué mi amor, te entregué mi vida, y te prometió que venga la vida, hoy estamos solos, hoy estamos solos de la laguna, hermoso recuerdo, mi amor, junto a la laguna, cuánta gente vio nuestro amor, con mucha alegría. Hermoso recuerdo, mi amor, junto a la laguna, cuánta gente vio nuestro amor, con mucha alegría. Una risa suave, el perfume ardiente, el que estoy sintiendo aquí en la orilla de las lagunas, yo voy recordando y yo voy pensando, un momento hermoso donde me daba lo que quería, ahora es el día cuando fuiste mía, por primera vez te entregué mi amor, te entregué mi vida, por primera vez te entregué mi amor, que venga la vida, hoy estamos solos, hoy estamos solos de la laguna, hermoso recuerdo, mi amor, junto a la laguna, cuánta gente vio nuestro amor, con mucha alegría. Hermoso recuerdo, mi amor, junto a la laguna, cuánta gente vio nuestro amor, con mucha alegría. A mí me un saludo para el amigo Edgar Rosalto, de Calavera, de parte del conjunto. Muy bien, así pasaba una brisa suave, que se le dedica al amigo Sergio, para las chicas del departamento de Metán. A ver, mis amigos, vamos a hacer el último tema, si no vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a voler. Cuando usted guste, maestro, mande el chamarro, mande la alegría, mande todo el ritmo del chamé, a la gente de Salta, Santiago y Tucumán, suena, suena el chamarro que dice... Y este tema se lo vamos a dedicar al Club San Silvestre, para Mario Cuellar, Fabián, Alfredo, Julio, y para el amigo Vitucho. ¡Amante los chicos! ¡Amante los chicos! ¡A mi padre quiero nombrar! ¡Y a toda esa buena gente! ¡Donde siempre estaré!